¿Qué onda, eh? Vamos a hacer un nuevo video aquí en el YouTube, YouTube, y este va a ser un video dedicado, la verdad, siempre que hago, no sé, Q&A's o lives o lo que sea, siempre me terminan preguntando como de medicina o de cosas relacionadas con mi carrera, entonces este es un video dedicado a todas las preguntas que ya me han hecho, puse que me preguntaran y que me pusieron nuevas y algunas que yo sé que las he repetido mil veces, pero de verdad me las siguen preguntando, entonces como para dejarlo aquí todo englosado y que puedan devolverse si tienen la misma duda y pues aquí estén todas complementadas, pues ya todas en un solo video, tengo un librito con mis anotaciones, si no me siguen en Instagram, síganme porque por ahí a veces hago Q&A's y ahí me pueden preguntar más cosas en específico y también en los videos pues les he puesto como que, ah, en este video coméntenme preguntas para bla, 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 entonces pues para que me sigan en todos y no se queden sin responder sus preguntas. Hoy estamos en un formato paradas porque siento que al tener más movilidad como que me puedo esplayar más o no sé, no sé, voy a ver cómo me desenvuelvo porque normalmente pues estoy sentada en mis videos, entonces voy a ver si es mejor así o sentada, pero bueno, no sé si les guste este fondo, es mi fondo donde está, donde estudio, entonces pues un poco temático, ¿no? Bueno, primeramente la pregunta así más es ¿qué estudio? Estudio licenciatura en medicina y la licenciatura en medicina es para ser doctor porque hay veces que se confunden que de repente salen como que, ah, eres licenciada, entonces no eres doctora, pues es la misma, o sea, licenciatura en medicina es para ser doctor. Algo muy importante es que me preguntan ¿estás estudiando para ser pediatra? ¿estás estudiando para ser, no sé, dermatóloga? En realidad, o sea, todos, 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 todos tienen que pasar por licenciatura en medicina y sales como médico general, entonces tienes que estudiar esos años, sales como médico general y ya tú decides si eliges una especialidad, o sea, si quieres ser pediatra, después tienes que volver a estudiar para ser pediatra, pero todos tienen que pasar por licenciatura en medicina, ¿ok? Estamos todos en la misma sintonía, tienes que estudiar esta carrera para ser doctor y después de ser doctor ya te puedes especializar en las diferentes especialidades, como por ejemplo, hay un chorro mil de especialidades médicas, por ejemplo, pediatría, neurología, cardiología, el internista, el ginecólogo, el anestesiólogo, el endocrinólogo, o sea, primero es médico general y después alguna de estas ramas, si quieres, si no, te puedes quedar como médico general y ser muy bien. Chido médico. Ahora sí, ahora sí que ya expliqué como que el contexto. Me preguntan mucho cómo son los años, porque la verdad eso sí es algo que yo, la verdad, cuando agarré medicina, o sea, cuando salí de la prepa, ni idea de esto, o sea, es algo que de verdad, pues no investigas y te metes y ya que estás ahí, ya no hay vuelta atrás. Pero bueno, en mi universidad, en la que yo estudié, son cuatro años y medio de teoría, o sea, donde vas a la universidad, donde vas con los libros de mochila, bla, 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 en la universidad. Después de esos cuatro años y medio, es un año de internado. ¿Qué es el internado? Porque eso también me lo preguntan mucho. El internado es un año donde tú vas rotando por las diferentes especialidades en un hospital. Estoy hablando por seis especialidades, que sería, aclaro, yo estoy hablando de aquí de México, la verdad, no sé si cambia en otros países, pero pues así funciona aquí en México o aquí en Hermosillo, Sonora, donde yo estudié. Entonces, son dos meses de ginecología, dos meses de pediatría, dos meses de medicina interna, dos meses de urgencias, dos meses de cirugía y dos meses de medicina familiar. Son esas seis rotaciones por las que rotas en un año entero. Entonces, después de esos cuatro años y medio, más el año internado, sigue un año de servicio social. Un año de servicio social, pues eso creo que todo mundo tenemos servicio social en las carreras, o la mayoría, pues es hacer como trabajo sin paga, como para practicar. Hay personas que se van a un pueblo, a un centro de salud y ellos son los doctores. En mi caso, yo estoy haciendo un servicio social universitario, es decir, yo estoy en un programa de mi universidad donde yo, pues, trabajo, que no recibo paga. Esa es otra cosa que me preguntan. Entonces, es un año de servicio social. Puede ser universitario, puede ser en un hospital o puede ser también en un pueblo, en un centro de salud. Después de esos seis años y medio, ya eres, te dan tu título de doctor, de licenciado en medicina. Y después de ahí, ¿qué sigue? Puedes hacer examen para hacer una especialidad que sería el ENARM. O puedes hacer una maestría o te puedes quedar como médico general. Entonces, hay diferentes caminos que puedes tomar ya que te gradúas, pero básicamente esos son los años resumidos y qué pasa en cada año de esta licenciatura. Otra muy preguntada es, ¿cómo decidiste o cómo supiste que querías estudiar medicina? La verdad, esta pregunta no me gusta tanto porque siento que puede dar un poco como de cringe o no sé, que ay, qué ridícula, eh, qué ridícula. Pero, pues, así es mi historia. Cuando yo estaba chiquita, yo iba a los scouts. En resumidas cuentas, los scouts hacen muchas actividades comunitarias, o sea, de qué ayudar, de qué ir a dar comida a la gente o así. Entonces, cuando yo, cuando yo estaba en los scouts, como que esas actividades a mí me daban mucha gratificación. No sé si es esa palabra, si no, ya la inventé. Siempre digo lo mismo, pero siempre ando inventando palabras. Pero sí, o sea, como que yo de que, guau, o sea, qué bien se siente ayudar. Y yo sé que puede sonar como que, ay, qué ridícula, ya, siéntate, mi niña. Pero, pues, es la verdad. Entonces, cuando yo estaba eligiendo carreras, tenía, la verdad, una lista de mil carreras que yo decía, ay, qué suave esto, qué suave esto, qué suave esto. Pero todas se basaban como en querer, como que, ay, pues, quiero ayudar. O sea, me gusta, me gusta ese sentimiento de poder ayudar. La verdad, si estás pensando y no estás muy decisa, te recomiendo mucho hacer los exámenes esos de vocación. La verdad, esos siempre me salían a mí. Siempre me salían de que del área de salud. O sea, siempre terminaba siendo eso. Entonces, ahí fue como que fui descartando de que cuáles me gustaban más, cuáles me gustaban menos. Y, pues, terminó siendo medicina. La verdad, sí hay muchas que me gustaría. O sea, si yo pudiera estudiar mil carreras, yo creo que yo las estudiara. Pero siento que ninguna, como que me llenaría tanto como lo, como es, pues, esta. No creo que este video va a salir súper largo. O sea, creo que ya llevo como 10 minutos y llevo como 3 preguntas. Pero bueno, ¿cómo te organizabas en la universidad? Eso es algo que me preguntan mucho, de que cómo balanceaba. Porque siempre me dicen de que, guau, o sea, mantienes tu vida social y estudias medicina. Y eso es cierto. O sea, siento que cuando entras a medicina te meten un miedo de que ya no vas a tener vida social. Tú vas a ser puro estudiar y estudiar. Y la verdad, no es cierto. Menos en la universidad. O sea, en la universidad es muy fácil encontrar el balance mientras tú estés dispuesto a sacrificar cosas. Por ejemplo, ¿cómo me organizaba yo? Si yo sabía que el lunes yo tenía un examen y yo quería salir el sábado, por ejemplo. Pues, en la semana yo iba adelantando estudio, haciendo guías, por lo menos, que eso hace que mientras vayas escribiendo, pues, te lo vayas aprendiendo. El viernes da un repasón. El sábado yo decía, yo estoy, no quiero salir a la escuela. Salía, me divertía. Y el domingo, otra vez a repasar, porque el lunes había examen. Entonces, es cuestión de saberse organizar, de saber priorizar. ¿Prioritizar? Otra palabra que no sé si lo estoy diciendo bien. Pero bueno, priorizar, sí. De saber que a lo mejor sí va a haber fines que no pueda salir. O sea, que de verdad digas, ni modo. O sea, ahora sí que no hay chance de salir. Y saber que, aceptarlo, pues, que de verdad, pues, tú elegiste estudiar esa carrera y va a haber fines que no vas a poder salir. Pero también creo que es muy importante para la salud mental también saber que las amistades, las salidas, la familia, ver a todos, es muy importante para no perder la cabeza en la carrera. Porque si te dedicas solo a estudiar, pues, la verdad, tienes que encontrar ese balance. Y de la mano de esto, me preguntan mucho cuál es mi método de estudio o cómo le hago para estudiar, para memorizar. Porque la verdad, pues, en medicina sí hay muchas materias que es más machete y memorizar. Lo que yo hago y que siempre he hecho, yo creo que desde secundaria prepa, lo que yo hago es primero leer el tema, ir subrayando ideas importantes. Y después hago mapas conceptuales, tablas, resúmenes, guías. Siempre, siempre uso diferentes colores, uso como que cuadritos de diferentes colores o dibujos o lo que sea. Y no sé, yo sé que no todos tenemos el mismo método de estudio, pero el mío siempre ha sido escribiendo y eso me lo memoriza. Después de terminar mis guías, las leo, las repito en voz alta y eso hace para memorizarme. Y yo en los exámenes, o sea, me pasaba mucho que, por ejemplo, si había algo que no me acordaba, literal, cerraba los ojos y decía, en la esquina derecha superior había un cuadro de color verde, que el verde significaba que era, no sé, los huesos de la cara. Y como que mi mente empezaba a relacionar como los colores y así, y me los iba memorizando. Yo sé que no todos es igual, o sea, hay gente que nomás con leer, 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 se lo memoriza, pero en mi caso, mi método de estudio siempre ha sido escribiendo. También me preguntaron mucho como tips de estudio y aparte de todos esos que les he dado de como que utiliza colores, utiliza mapas conceptuales y así, uno que a mí me funcionaba mucho y que le aplicábamos toda la uni fue juntarme con mis amigas. Yo sé igualmente que no para todos funciona. Hay unos que les gusta más estudiar solo, pero la verdad fue juntarme con mis amigas y como que las dudas que teníamos ahí mismo las llevamos resolviendo entre todos, nos preguntábamos entre nosotras. Entonces, como que estar complementando con tus amigas, la verdad, pues ayudaba mucho, Romil. ¿Qué tan difícil es? ¿Qué si es muy difícil? ¿Qué si tienes que ser muy inteligente? La verdad, no considero que necesites ser muy inteligente ni que sea una carrera difícil. Puede ser una carrera que te demanda mucho, mucho tiempo, que necesitas ser muy dedicado, muy organizado, pero no tanto como que inteligente esos de que cerebritos natos. O sea, de verdad, yo les juro que en mi generación, o sea, de este, habíamos de burros, así de que, no hombre, mijo, échale gana, y habías cerebritos. Y todos, o sea, íbamos ahí el mismo fluyendo, o sea, en común, unos echándole más ganas que otros y otros que se les daba así nomás. Pero de verdad, no considero que sea una carrera difícil, sino pesada, cansada, eso sí, pero no difícil, o sea, no que, ay, tú no vas a poder hacerla, no. Mientras tú quieras, te guste, sepa ser organizada y responsable, yo siento que todo mundo pudiera estudiar eso. Antes de estudiar medicina, o sea, en la prepa, yo estudiaba como cosas para medicina, jamás de los jamases, ni hagan eso, o sea, la verdad, disfruten la prepa, pero la verdad, yo sí salí muy bien en la prepa, o sea, yo salía con buenas calificaciones, sí siento que, por ejemplo, en mi universidad sí contaba el promedio de la prepa, entonces eso, pues sí, claramente ayudó, pero no de que yo en la prepa estudiara cosas como que, ay, ¿cuáles son los huesos? Este, 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 los músculos, claro que no, o sea, de verdad, yo en mis materias que te dan en la prepa, en eso me enfocaba y estudiaba y salía bien, entonces ese promedio, pues sí me ayudó a entrar en la 1. Y bueno, de la mano de eso, ¿en qué universidad estudié? Estuve aquí en Hermosillo, en una pública, en la Universidad de Sonora, también me preguntan que si cómo quedar, que si es difícil quedar, pues la verdad, de, o sea, si aplican un mundo de gente, la verdad no tengo cifras, creo que dijeron como 5 mil o algo así, y pues nomás quedan 120, entonces pues difícil, pues yo creo que viendo los números sí está difícil, pero el examen en sí no está difícil, está muy largo, que la neta eso se me hace muy mal, o sea, yo estaba ya al final ya cansada, o sea, de que ya, o sea, ya lo quiero terminar, me vale ya, entonces es muy largo, pero no es difícil, o sea, literal, te preguntan lo que estudias en la prepa, no hay más, no te preguntan nada de medicina, y cómo, o sea, maneras de estudiar, la verdad, aquí en Hermosillo hay un chorro de cursos para quedar, o sea, que te ayudan como que con el temario, de que cómo responder más rápido, o de que cómo memorizarte esto, entonces, pues si quieres quedar en la uni, entra a uno de esos cursos y la vas a hacer muy bien, o sea, no está difícil, o sea, nomás es saber aprovechar el tiempo que te dan y poderlo responder, que no se te acabe el tiempo, pues, pero en sí las preguntas, no es como que te preguntan, dime la arteria, que, claro que no, o sea, nada, nada que ver. Consejos para el internado, que también me lo preguntaban mucho, uno, nunca te tomes nada en serio, eso te lo dicen mucho, yo creo que es lo primero que te dicen, que no te tomes nada en serio, y eso es verdad, o sea, me refiero a los comentarios malos, obviamente, cuando te enseñan algo, no es como que no te lo tomes en serio, no, no, cuando te dicen cosas malas, la verdad, el estrés en el hospital hace que las personas saquen su peor versión, entonces te pueden hablar muy golpeado, muy feo, pero la verdad, a veces que no te lo dicen como que por quererte chingar, sino en el momento del estrés te hablan feo, entonces nunca te tomes nada en serio, siempre, 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 llévate 40 mil snacks en tu mochila, o sea, yo creo que es mi consejo número uno, a la chingada del otro, el primero es llévate muchos snacks, vas a sobrevivir de snacks, o sea, de verdad, a las 3 de la mañana que tengas que terminar una historia clínica y que veas una barrita en tu mochila, vas a ver la última Coca-Cola del mundo, se los juro, aprende mucho de los que quieren enseñarte, hay mucha gente que está dispuesta a enseñarte y que de verdad te lo hace de corazón y que se toma el tiempo y que hace presentaciones o que el momento de estar con el paciente te dice, no, mira aquí, no, mira, vuélvelo a tocar, no, mira, de verdad, aprovecha a esas personas. En cuestión de qué llevar y qué no llevar, la neta, eso está muy ambiguo, siento que depende de cada hospital, pero una tabla donde puedas poner documentos y escribir, indispensable, una botella de agua, indispensable, muchas, muchas plumas, demasiadas plumas, porque las plumas, neta, parece mentira, pero se pierden dos, tres al día, unos zapatos cómodos, una mochila cómoda, a veces se necesita tu laptop, a veces en algunos servicios, ¿no? o depende del hospital también, las calcetas esas de presión para que no te salgan varices y no te dolan tanto los pies, indispensables, una USB, indispensable, esteto y ya, y ya, nada de que, yo de verdad cuando entré al internado compré 4.500 cosas, que mi agenda, que marca textos de todos colores, no, ah, un Sharpie, un Sharpie es muy importante para poder rotular cosas, no más, no más para de contar, no necesitas las gran cosas, o sea, de verdad, no, otra cosa que sí, muy útil son los utensilios para comer, que sean reutilizables, esos es muy útil. ¿Cuáles fueron mis rotaciones favoritas y menos favoritas? Las que más odié fue cirugía, cirugía y no tanto por el servicio, sino a mí, yo y el quirófano no nos llevamos bien, yo y el quirófano no, yo nunca quiero nada quirúrgico, entonces esa la sufrí porque no me gustaba, entonces estaba ahí obligada, bueno, casi todo el internado obligado, pero ahí, o sea, era un servicio que de verdad no lo podía disfrutar. Urgencias, la verdad está padre, pero es un servicio muy, muy cansado, obviamente el más cansado de todo el internado. Y las que más me gustaron, yo creo que, número uno, pediatría, porque pues yo siempre me han gustado mucho los niños, la pediatría la disfrutaba mucho, me emocionaba ir. Y medicina interna también, era un servicio que yo le tenía mucho miedo porque yo decía, qué aburrido medicina interna, o sea, de verdad, yo no quiero medicina interna ni por nada del mundo y me terminó gustando, entonces esos serían mis dos. Y gine está casi, casi en las que no me gustó nada. Para terminar, ¿dónde estoy ahorita? ¿Qué está pasando ahorita en mi vida, en mi carrera de medicina? Ahorita estoy en el servicio, social, o sea, en el último año, ya para graduarme y tener mi título de doctora. Qué miedo decir eso, pero bueno, estoy ahí. Yo lo estoy haciendo en una plaza universitaria, entonces, no, no me pagan porque solo preguntan un chorro, no sé por qué les causa tanta curiosidad, pero no. Hay algunos servicios sociales donde recibes una beca muy, muy pequeña que yo no entiendo por qué. En la que estoy, no recibo beca, no recibo nada, solo palmaditas en la espalda y listo. Entonces, pues que sigue, ver si quiero una especialidad, todavía no lo tengo decidido, ni cuándo voy a hacer el examen, ni qué voy a estudiar, todavía no sé, tengo tiempo para pensarlo, pero pues como ya se dieron cuenta, la que más me llama la atención sería pediatría, entonces, esa sería mi top 1. También me llama la atención dermatología, también me llama la atención anestesio, también me llama, ¿saben cómo? O sea, tengo como muchas en mente, pero en sí, en sí, todavía no tengo esa decisión. Y si ahorita estás cursando ya la universidad de medicina, te mando un abrazote y un beso cada que estés estudiando, yo sé, yo sé que te quieres rendir, pero si de verdad te gusta, no te rindes, de verdad, las estudiadas estas largas se van a acabar, no vas a dejar de estudiar, pero esas estudiadas, como estás estudiando para anatomía y así, se va a acabar. Si estás en el internado, te mando un beso y un abrazo más grande, lo más grande posible y ojalá llegues a tu casa y allá pisa y tu cama esté bien cómoda y te puedas bañar bien a gusto y la guardia esta que te iba a tocar mañana o pasado esté súper ligera, todo se acaba, todo se acaba y después vas a decir, wow, o sea, fue un año muy bonito, muy cansado, pero muy bonito. Eso sería todo, espero les haya gustado y haya respondido alguna de sus dudas y nos vemos.